Voy a brindar por ti aquí en mi soledad pensando en tu cumpleaños sin acordarme más que el fuego del dolor me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti sin acordarme más lo mucho que he sufrido No puedo reprochar qué culpa tienes tú si te invadió el olvido que los cumplas feliz amada mía que los cumplas feliz eterno amor que jamás el dolor te cubra el alma que los cumplas feliz y te acompaña Dios Voy a brindar por ti por todas las cosas nuestras por todas esas cosas ya muertas voy a levantar mi copa para gritar para gritar que te quiero sin importarme nada sin importarme la vida esta vida que estoy viviendo pues por encima de todo por encima del mismo sufrimiento te voy a seguir amando aunque transcurran mil tiempos voy a brindar por ti por tu felicidad por todos tus deseos no quiero que el dolor me empuje a blasfemar ni a maldecir tus besos como quisiera hoy aprisionar el sol adentro de esta copa después correr a ti y en un beso de amor dejártelo en la boca que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los cumplas feliz amada mía que los cumplas feliz que los cumplas feliz eterno amor que jamás el dolor que jamás el dolor te cubra el alma que los cumplas feliz que los cumplas feliz y te acompañe Dios que los cumplas feliz